¿Qué es la asociación ADERAMA? Tenemos el placer de recibir en estudios a Claudia Gentilini, vicepresidente de ADERAMA a quien convocamos para que responda a cada una de las interrogantes que nos han hecho llegar en lo que se refiere a los beneficios que brinda esta asociación a los residenciales asociados ADERAMA. Muchas gracias a la producción de Hablemos de Salud por haberme convocado el día de hoy hablar de la asociación ADERAMA, Asociación de Residenciales de Adultos Mayores. Somos una asociación civil sin fines de lucro, creada en 1999 y con personería jurídica desde el año 2001. Representamos a titulares de residenciales de adultos mayores. Todos los socios están legalmente registrados en BPS, en DGI y con habilitación del Ministerio de Salud Pública vigente o en trámite. De manera que todos sus socios cumplen con la normativa vigente. También le solicitamos al titular del residencial que firme una declaración jurada que va a cumplir con el bienestar y trato digno del residente y que va a trabajar con ética. ¿Por qué hacemos esto? Porque nuestro principal objetivo es el bienestar y trato digno del residente. Promovemos la formalización del sector, apoyo y representación del socio ante las autoridades. Para que los residenciales cumplan la normativa vigente y que las familias y los residentes tengan la tranquilidad de que en los residenciales de Adderama se hacen las cosas bien. Es importante que ustedes sepan qué es un residencial. Un residencial es un edificio o un lugar físico donde viven 5 o más personas adultas mayores, o sea mayores de 65 años, ya sea un negocio familiar, un residencial pequeño o humilde o mediano o grande. Todos estos residenciales pueden ser socios de Adderama. Como nuestra asociación es una asociación sin fines de lucro, la mensualidad que se le cobra a los residenciales es muy baja. Estos fondos se utilizan para promocionar a los residenciales, haciendo eventos, con folletería, publicando en redes sociales y en diferentes medios, para capacitar al personal y al titular del residencial, para colaborar con las autoridades, como hicimos hace poco, poniendo a disposición autos con chofer 8 horas en el día, 5 días a la semana, para cumplir con la vacunación en Montevideo de los LPM. Esta es una pequeña parte del trabajo que realiza Adderama. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y así poder asesorarlos. Si usted es un familiar y está buscando un residencial o tiene dudas de cómo funciona un residencial, del trato que se le debe dar al adulto mayor, no dude en llamarnos, no dude en comunicarse con nosotros que lo vamos a poder asesorar. Si tú eres funcionario y quieres trabajar en los residenciales de Adderama, te invitamos a que entres a la web y ahí encontrarás un formulario donde puedes postularte y trabajar en cualquiera de nuestros residenciales. Si tú sos un proveedor y tenés interés de vender tus productos a más de 230 residenciales socias de Adderama, te invitamos que ingreses a la web y te registres como proveedor. Si sos titular de un residencial, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos para asesorarte. Te invitamos a formar parte de nuestra asociación para que así no te sientas solo. No lo olvides, la unión hace la fuerza.